Esta conferencia ahora será grabada. Un entrenamiento de cómo ustedes pueden usar sus negocios locales para promover su negocio, para vender, para reclutar y lo primero que yo hago cuando estoy trabajando con estos negocios es poder identificar, poder identificar cómo los puedo ayudar a ellos. Por ejemplo, cuando se trata de negocio, a mí me gusta poder trabajar con negocios que son privados, pequeños negocios, negocios que, por ejemplo, no son tipo corporación como un Walmart, como una cadena grande de tienda. Es un negocio privado, un negocio que tiene un dueño o varios dueños y yo puedo tener ese contacto con las personas que están encargadas o con el dueño del negocio. Cuando se trata de identificar a estos negocios, todos los negocios pequeños que son de propietarios privados son buenos. Aunque en ocasiones anteriores nosotros hemos trabajado con las compañías de celular como Sprint, fue uno de los lugares donde trabajamos. Y con Sprint era porque teníamos una relación de que las personas que estuvieran usando los servicios recibían un descuento, un 15%, una vez que se hicieran representantes. En este caso, muchos de los lugares donde están las tiendas de teléfono, aunque están monitoreadas por una corporación, tienen un dueño particular. Un dueño que quizás trabaja ahí en la tienda o quizás los empleados puedan tomar la decisión, pero teniendo este tipo de relación con esas compañías, ahora tenemos, todavía la continuamos teniendo con Sprint y con T-Mobile. Entonces, si ustedes van a AbonNow.com, su cuenta, ustedes pueden imprimir en Abon Perks el cupón de descuento de un 15% para los representantes que sean representantes de Abon y puedan obtener un 15% en su bill del teléfono. Bueno, yo me hice aquí algunas notas para que no se me olvide nada. Lo primero es, la primera pregunta es, ¿cómo puedes ayudar a este negocio? Vamos a hablar, por ejemplo, de poner una mesa. Cuando ustedes están buscando estos tipos de negocio para promover su negocio, es también, a su vez, cómo ustedes pueden también promover el negocio de ustedes. Cuando se trata de cómo pueden promover el negocio de ellos y promover el negocio de nosotros, se trata de preguntarles si tienen algunos descuentos, si tienen algunos cupones, que ustedes pueden compartir a las personas que entren a su, que pregunten en su mesa, poderles dar un cupón, poderles dar el descuento que ese mismo negocio tiene. Y poderse comunicar con ellos, como lo que hicimos en el negocio de Sprint, que una persona que iba a pagar un bill, el bill del teléfono, y le decíamos, ¿Tienes un descuento ya por tu plan? Hay personas que no lo tenían. Entonces, nosotros le decíamos, bueno, ¿sabes que si entras como representante, puedes recibir un 15% y te lo pueden descontar ahora cuando vayas a pagar tu balance? Entonces, muchas de las personas, por supuesto, van a decir, sí, me voy a inscribir. Y saben qué? Que ahora se pueden inscribir completamente de gratis, completamente de gratis hasta diciembre 31. Las personas toman su descuento, se inscriben de gratis, es mucho más fácil poder promover, poder hablar con estas personas porque no tienen ninguna inversión para entrar en el negocio, reciben un 25% de descuento y también a su vez estás promoviendo, estás promoviendo la oportunidad, la oportunidad de traer esa persona a tu negocio por un 25% de descuento y porque también pueden recibir un 15% en este caso que les estoy hablando de su factura con Sprint y poder usar ese tipo de negocio, ese tipo de idea para poder nosotros también promovernos a nosotros y reclutar. So, cuando yo salgo afuera a trabajar con los negocios, a buscar eventos con esos negocios, mi tarea principal no es vender los productos, sino es exclusivamente poder reclutar, poder poner mi tienda, poder poner mi mesa, poder poner un inventario limitado de productos que yo pueda vender a las personas de cara en cara cuando estoy ahí, pero mi número uno, mi énfasis número uno es reclutar. So, cuando tú sales a poner tus mesas trabajando con estos negocios, tu visión es estrictamente reclutar, estrictamente hablar con las personas para traerlas a tu negocio porque de todas maneras vas a tener tus ventas. So, damos la bienvenida a Santa. Hola Santa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya empezamos, pero puedes unirse a la conversación y también darnos ideas de lo que haces cuando estás afuera. Hola, estamos hablando hoy de cómo trabajar con los negocios, así que bienvenida. So, vamos a hablar de qué es lo que vas a llevar. So, primeramente a mí me gusta cuando yo voy a hablar con estos negocios, me gusta ir vestida casual, profesional. So, sí, me gusta siempre ponerme ropa oscura, me gusta usar pantalones negros, camisas negras. Si no tienes tu camisa de abón que puedas llevar a tu, a hablar con estos negocios o hacer tus eventos en estos negocios, puedes llevar una chapita, algo que diga abón y que te identifique como representante cuando tú vas a promover, a prospectar por estos eventos en los negocios. Y una vez que te digan sí, puedes poner tu mesa, que le gusta la idea de tú promoverlos a ellos y promoverte a ti, pues entonces ya tienes que pensar en hacer una inversión en una mesita profesional. Que tengas tu mantel de abón, que tengas tus materiales de trabajo, que tengas tus muestras para darle a tus clientes, o quizás productos de tamaño entero que puedas tener en tu mesa para tener un tipo de conversación con esos clientes que vienen a tu mesa, o esos prospectos que quieren formar parte de tu grupo, de comenzar su negocio. Y como ya les dije, hasta diciembre 31 es completamente de gratis. O se puede inscribir de gratis, tener su 25% y tomar ventaja de todos los especiales y todos los incentivos que tiene la compañía para los representantes, como representantes. So, esto, tener la mesa bonita, tener un mantel bonito, presentable, es importante porque ustedes le están dando esa vista al negocio. So, de la manera que se vistan, la manera que ustedes tienen su mesa fuera del negocio, tiene todo, todo que ver con el éxito que van a tener en su evento, y si el negocio los mira a ustedes como una persona con credibilidad para pararse en el frente de su tienda a hacer este tipo de promociones. So, invierta en una ropa casual, pero que se vea linda, profesional, con su logo de abón, arréglese, maquíllese, pónese zapatos cómodos, por supuesto, pero la apariencia, y ustedes saben, lo que se ve bien, lo que se ve con no buena apariencia, si no tienes el pelo arreglado, no tienes que hacer, irte a la peluquería, pero ponerte bien, arreglarte, ponerte tú un poquito de, o que sea de pintalabio, y dar la apariencia de belleza cuando estás haciendo estos tipos de eventos en frente de un negocio. So, lo otro es que cuando estés, cuando estés poniendo, ya que ya lo hablamos, la idea es que pongas tu mesa para reclutar, no para vender, porque si tú, te voy a decir por qué, porque si tú pones tu mesa para reclutar, las ventas te van a venir, pero si tú no hablas de traer a las personas al negocio, no lo vas, no vas a poder cumplir la meta de hacer eso, de traer a esas personas al negocio. So, siempre habla de la oportunidad cuando estés en tu mesa, y también habla de los productos, porque siempre vas a tener tus ventas, te lo garantizo, tus ventas van a estar. La oportunidad de hacer tu equipo, de reclutar, eso lo tienes que hablar, porque no todas las personas están dispuestas a entrar al negocio por su propia decisión. Depende de nosotros darles la oportunidad, decirles, mira, estamos aquí en este evento, estoy aquí en este evento, para promover el negocio del restaurante, o puede ser un supermercado, y también para promover mi negocio de abón. Y estamos buscando personas que necesiten un ingreso adicional, o un descuento en sus propios productos. Ahora puedes entrar a la compañía de gratis, hasta diciembre 31. ¿Cómo te puede ayudar un ingreso adicional, un descuento adicional en los productos que ya usas? So, ustedes pueden relacionarse con esa persona que están hablando, y hablar con ellas de la oportunidad de que esa persona entre directamente al negocio. So, tener un inventario, ok, vamos a hablar del inventario, tener un inventario limitado. Como ustedes saben, aquí en Florida se venden mucho los sprays de mosquitos, los aceites se venden mucho, y también los perfumes, yo vendo mucho perfume, y cuidado de la piel. So, mi inventario vendría una muestra de tamaño regular, de perfume de hombre y de mujer, y los perfumes que voy a vender, que ya los tengo, o tomar pedidos, para quizás la próxima semana, que yo esté en ese evento otra vez, poderle llevar a ese cliente, que me ordenó en el evento su pedido. So, ahora les voy a hablar lo importante que es eso, la frecuencia que yo recomiendo que hagan sus eventos. So, para mí, tener una crema tamaño regular, poder hacer demostraciones en las manos de las personas que vienen, o quizás poder tener canastas, canastas que puedan poner en la mesa ya preparadas. Me encanta trabajar con las canastas, porque son una manera de atraer a los clientes, atraer a las personas a tu mesa, porque están viendo estos conjuntos bonitos ya preparados. A mí me gusta trabajar los eventos con canastas, y con productos de tamaño regular. O sea que, por ejemplo, si yo tengo este producto, hola, te quiero mostrar cómo la fragancia de este nuevo producto, y ahí comienza una conversación. O quiero enseñarte esta nueva crema, te va a encantar, es una de mis favoritas, y la aplicas en la mano, cómo se siente. Son maneras de conversar y de mantener a las personas ahí en tu mesa, que es un evento completamente gratis, porque ese dueño del negocio te dejó poner tu mesa para promover tu negocio, y también para interactuar con sus clientes. A mí me gusta siempre tener un regalo, puede ser un producto, puede ser una canastica, que tú puedas tener en la mesa para colectar nombres, teléfonos, y correos electrónicos para poner en tu sitio web y para dar tu seguimiento. Entonces, las rifas de estas personas que entran a tu rifa, las puedes hacer de acuerdo a tu presupuesto. Si las quieres hacer una vez por semana, si las quieres hacer dos veces cada dos semanas, o una vez al mes, todo depende de ti y tu presupuesto. Pero es importante que siempre tengas una rifa para que tú puedas tener esa información de las personas y poderles dar el seguimiento. Ahora, disculpe, vamos a la frecuencia de estos eventos. La frecuencia de los eventos. Yo les recomiendo que ustedes estén en el mismo lugar todas las semanas, el mismo día. Si ustedes tienen ese evento en esta tienda, o este restaurante, o supermercado, las personas que van a ese negocio van a esperar que ustedes estén, por ejemplo, todos los lunes. Si ustedes toman pedidos de las personas que estuvieron ahí la semana pasada, ya saben que ustedes pueden llevar esos pedidos ahí mismo, entregárselos a esa persona, y no tienen que ir a sus casas, o que ellas no tienen que ir a las casas de ustedes, ahí mismo pueden hacer su transacción. Lo mismo, si usted tiene una persona que usted ha reclutado, pues esa persona va a ir a verla todos los lunes para dar entrenamiento con ustedes. De la misma manera funciona con una orden, con una persona que le hace el pedido, o una persona que entra a su grupo y quiere tomar entrenamiento. Por eso es importante, una vez por semana, el mismo día. ¿Qué tipo de negocios vas a escoger? Todos los negocios que sean privados, hasta inclusive, a mí me gusta ir a las iglesias pequeñas que están en los shopping centers, en los centros comerciales, iglesias que comienzan pequeñas y quieren una recaudación de fondos. Para mí, he encontrado que he tenido más éxito poder trabajar con una pequeña organización que con una congregación grande. Si tienes este tipo de negocio, es iglesia, puedes hablar con ellos para la oportunidad de una recaudación de fondos. Muchas de estas organizaciones de las iglesias con las que yo he trabajado me han invitado a que yo hable antes del sermón o después del sermón que le hable a la congregación de la recaudación de fondos y poder tener el compromiso de los participantes. Esto es otra opción. Ahora, como otra de las cosas que a mí me gusta hacer, si usted está trabajando con este negocio, en Vistaprint, Vistaprint tiene la opción que puedes mandarte a hacer tus anuncios y poner Free Avon, Avon de gratis, Free Avon, y poner tus letreros en el perímetro de ese negocio para poder atraer a las personas que están en el área y ahora Avon es realmente de gratis. la inscripción es completamente gratis. Pueden aprovechar estos eventos y que es de gratis para poder atraer a las personas a su mesa, inscribirlas y crecer su negocio. a ver, porque me lo escribí todo para que no se me olvidara porque a veces hago estos entrenamientos y se me olvidan algunas de las cosas. esto es una manera que podía sumarizarlo todo. Tengan sus herramientas listos, su mesa profesional, cuando vaya a hablar con el dueño del negocio, déjenle saber que tú quieres poder tener una mesa para promover tus productos, tu compañía, la oportunidad y también ayudarlos a ellos a promover sus especiales, lo que están promoviendo en la tienda a través de usted, que es la que va a poder tener contacto con sus clientes. No se trata de qué beneficios tienes tú, cómo tú puedes ayudar también a ese negocio. Y lo que me gusta de los negocios es que ya ellos están ahí, ellos están pagando su renta, ellos están teniendo acceso al público. Ahora que está con lo del COVID, yo no recomiendo que vayan de puerta en puerta, yo no recomiendo que hablen con las personas en los parqueos o cosas así, porque hay personas que no quieren en realidad el contacto con otras personas. Pero en estos tipos de eventos ustedes pueden hacerlo y que las personas vengan a ustedes, las personas van a estar hablando con ustedes. Se pueden poner su mascarilla, ahora es lo que todo el mundo hace, y poder continuar con el negocio de cara en cara, de esta manera, creciendo su grupo, creciendo sus ventas. y si ustedes buscan diferentes negocios a través de la semana, ustedes van a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si quieren sábado, domingo, van a tener su horario para poder hacer sus eventos. entrenamientos, yo les recomiendo de mi tercer entrenamiento, yo les recomiendo que ustedes sean consistentes, que se hagan sus metas, de la realidad, lo que quieren hacer, de su horario de trabajo, que tomen en consideración que si ustedes tienen un evento, que van a hacerlo porque hay más tráfico ese día, pues van a poder acaparar a más personas, estando ahí menos horas, pero si tienen un evento que también es bueno, pero hay menos personas y tienen que trabajarlo por más horas, también está bien, porque ningún evento es malo, si tiene muchos o pocas personas, porque a veces del contacto y la conexión que tú tengas hablando con esas personas si tienes más tiempo, significa que vas a poderte conectar con esa persona y la persona va a poder tomar una decisión ahí mismo en ese momento. ¿Tienes alguna pregunta, Santa, que nos que haya dejado? Me puedes preguntar, ya creo que cubrí todo, espero que este entrenamiento les haya ayudado, el entrenamiento de esta semana, de cómo trabajar con los negocios, cómo trabajar con sus mesas en los negocios, también otra cosa que me gusta hacer es poder tener, hay negocios que quizás ustedes tengan una relación con el dueño y les deje poner una cajita donde las personas pueden entrar para una rifa, donde pueden poner sus libros y demás, todo esto es otra opción sin que ustedes puedan estar ahí, pero es parte de poder trabajar con los clientes, con los negocios y de poder usar los negocios públicos como una manera de crecer su negocio, en ventas, pero sobre todo con el negocio de liderazgo, trayendo nuevas personas, desarrollando a nuevas personas y creando ganancias residuales con su negocio de Ava. Nos vemos en la próxima semana, espero vernos aquí o que puedan tomar el próximo entrenamiento. Bye!